Vaya, vaya, qué interesante está esta revista. Oh, saludos señoras y señores. No me había percatado de su excelente presencia. Antes de comenzar con el tutorial de este viernes, primero quiero decirles que todos los tutoriales que ustedes nos están pidiendo, los tendrán. Obviamente vamos a ir escalando por niveles. No quieran correr si todavía no saben gatear. Con esto me refiero a que vamos a ir aprendiendo la armonía y la técnica poco a poco. Ya que si no aplicamos la armonía ni la técnica de la manera adecuada, nos podremos estancar. Es por eso que cada tema, tanto de armonía como de técnica, hay que comprenderlo lo mejor posible. Esto con el afán de que todo lo que toquen, lo toquen bien y además comprendan lo que están tocando. Así que no desesperen señoras y señores. Vamos poco a poco. Y bueno, ya aclarando una vez esto, comencemos con este tutorial. Y veremos las siete posiciones de una escala mayor en la guitarra. Yo sé que estas siete posiciones ya las había mencionado en otro video anterior. Sin embargo, me gustaría hacer más énfasis en este tema. ¿Y por qué, Magafi? ¿Por qué lo estás haciendo de nuevo? Permítanme. Es de vital importancia saberse al derecho y al revés estas siete posiciones de la escala mayor. Vamos a ver las siete posiciones de la escala de do mayor natural. Natural porque no tiene ninguna alteración, o sea, no tiene ni sostenidos ni bemoles. Además de ver las siete posiciones de la escala mayor de do, también vamos a ver en este tutorial la manera correcta de ejecutar estas siete posiciones. O sea, que de nada sirve aprenderse estas posiciones si se están tocando mal. Por eso vamos a ver no sólo cómo se deben ejecutar, sino también cómo se deben estudiar estas siete posiciones. Antes de comenzar con todo lo técnico que hay que ver, es importante aclarar un par de cosas. Primero que nada, cuando estén estudiando estas posiciones o cualquier tema en general, cero, cero distracciones, por favor. Concentren todo su poder mental en aprenderse estas posiciones. No Facebook, no Twitter, no Snapchat, no Vine, no absolutamente nada de redes sociales. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué demonios es importante aprenderse estas siete posiciones al derecho y al revés? Si ustedes aprenden estas siete posiciones, prácticamente pueden tocar en cualquier tonalidad que ustedes deseen. Como ustedes saben, en la guitarra nosotros podemos mover exactamente una posición a otro traste e inmediatamente lo convierte en otra tonalidad. Básicamente con esto la posición permanece exactamente igual. Lo que va a cambiar es la tonalidad. Es importante decirles que para estudiar estas escalas vamos a tomar en cuenta estos tres factores que son muy, muy importantes, señoras y señores. Número uno, estudiar con metrónomo es básicamente el pilar de todo esto. Número dos, no vamos a practicar estas escalas con distorsión. Y es que cuando practicamos con distorsión estamos ensuciando la señal. Queremos saber qué tan bien sonamos en el canal limpio. Así es que cero distorsión. Yo recomiendo bastante ensayar sin amplificador. Y esto nos lleva al punto número tres. Hay que practicar bastante fuerte estas escalas. ¿Y esto para qué nos va a servir? Esto va a construir nuestro tono. Esto quiere decir que no importa qué tan costosa sea tu guitarra o tu amplificador. Si no le estás pegando de la manera adecuada a las cuerdas, o sea con fuerza, no vas a tener el tono deseado, o sea esa gordura. Si a esto le suman que tienen una buena guitarra y un buen amplificador, bueno, van a sonar más que bien. Escuchen cómo voy a atacar las cuerdas. Prácticamente no tengo nada de volumen. Estas siete posiciones que vamos a ver, todas son de tres notas por cuerda. Por lo tanto vamos a poner nuestro metrónomo en la figura tresillos, o sea tres notas por bit o golpe. Les mostraré un ejemplo. Si ustedes son fanáticos de tocar las escalas muy rápido de aquí para allá, de abajo para arriba y por todos lados, de esta manera vamos a empezar a pulir nuestra técnica. Y poco a poco le vamos a ir subiendo el tiempo. Hasta que lleguemos a la velocidad de CA. Después de ver estos puntos claves, ahora sí, es momento de pasar a las siete posiciones de la escala mayor de DO. Estas siete posiciones, como ya lo había dicho antes, todas son de tres notas por cuerda. Así que comencemos con este primer grado o posición de nombre jónico. Luego voy a hacer un tutorial explicando todo esto de los modos griegos, pero por ahora lo vamos a dejar en que este grado se llama jónico y vamos a empezar desde la nota DO. Y es mayor. Este segundo grado se va a llamar dórico y vamos a empezar desde la nota RE. Y es menor. El tercer grado se llama frigio y vamos a comenzar desde la nota MI. Y es menor. El cuarto grado es empezando desde la nota FA y tiene el nombre de lidio. Y es mayor. El quinto grado se llama mixolidio y vamos a empezar a partir de la nota SOL. El sexto grado es comenzando desde la nota LA y este grado se va a llamar eólico. También es el relativo menor de una escala mayor. Obviamente es un grado menor. Esta séptima posición se llama locrio y es un grado disminuido. Es un grado disminuido. Es un grado disminuido. Bien, ya que sabemos estas siete posiciones, ahora les voy a decir de qué manera las tienen que estudiar para que se las puedan aprender. Como lo dije desde un principio, una de las claves es estudiar con metrónomo. Así es que no se les olvide. Lo primero que vamos a hacer es aprendernos posición por posición. Esto que quiere decir que hasta que no tengamos una posición bien aprendida, no nos vamos a pasar a la siguiente. Una vez que ya nos aprendimos las siete posiciones así, es momento de pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es empezar con una posición y regresarse con otra. Aquí les va un ejemplo. El conectar una posición con la otra nos va a permitir desplazarnos en el brazo cómodamente. Una vez que ya hicimos esto, es momento de pasar al siguiente nivel. La diferencia es que en esta ocasión vamos a regresar con otra posición que sea mucho más lejana. Aquí les va otro ejemplo. Esto nos va a servir para empezar a diseñar patrones de solos. El siguiente nivel es comenzar a hacer las posiciones pero en una cuerda. Aquí les va un ejemplo. Los minutos están en la quelqueatlán de la barba. Los ajustes y los jugadores sonucharistas. Aquí tengo unos xD. Recuerden que es importante siempre tener una buena técnica. Esto quiere decir que no levanten tanto los dedos al momento de tocar estas posiciones o cualquier escala. Al momento de quererle meter más velocidad a una escala, si ustedes están tocando con los dedos todo exagerado, no lo van a poder hacer. De esta manera las escalas se van a empezar a escuchar sucias o como mucha gente les dice, tropezadas. Lo más importante es tocar estas posiciones y en general cualquier escala con el menor movimiento posible. Y esto les va a permitir tocar cualquier cosa que ustedes deseen. También pueden escoger entre plumillar de manera alternada o económica. Pero eso de los plumillos ya lo veremos en otro tutorial. Si ustedes se aprenden estas 7 posiciones en la guitarra eléctrica, prácticamente se van a poder desplazar a cualquier otra tonalidad. Esta posición número 1 que es jónico, la pasamos a sol, será sol mayor y en automático tendremos sus alteraciones y todo lo demás. Sol mayor. Y esto es bastante útil porque nosotros nada más tenemos que mover en el brazo las posiciones y todo lo demás solito se reacomoda. Recuerden que los tutoriales se van a ir poniendo poco a poco más complejos. Así es que vamos a empezar desde lo básico hasta subirle de nivel. Así es que no se desesperen, para los que ya sepan todo esto, paciencia. Llegaremos a cosas más complejas. Esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Recuerden aprenderse estas 7 posiciones religiosamente. Hasta luego señores y señores. Bye. Chau. 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 Chau.